¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Hoy otro videíto del Guapo Guapo. Quedadlo hasta el final porque esta cita, esta cita tiene telita. Y ahora sí, sin más dilación, ¡vamos allá! Yo soy bruja blanca. Andrea, 34 años, tatuadora y anilladora de Ciudad Real. Un poquito bruja, dice. Escuchémosla. Bruja de la luz, de la magia natural. O sea, nada oscuro. Todo lo que sea para ayudar y para... Sí. Que vuelva a reconectar es lo que he hecho. A ver, tiene un estilo bastante guapo. Las cosas como son los tatuajes, le queda como anillo al dedo. Y el estilo que lleva, valiente flow, ¿eh? Oye, ¿traes algo en la mano? ¿Puede ser? Sí. ¿Me estaba fijando? Un péndulo. A ver, ¿puedo verlo? No se puede tocar, pero puedes verlo. Vale, no lo toco. Claro. Pero sí puedes verlo. Es un péndulo adivinatorio. Dice como que si lo toca, tiene que volver como a limpiarlo, ¿no? O algo así. Si lo toca una persona que no sea ella. ¿Puede ser eso correcto? Amigos, déjamelo en los comentarios, por favor. Algo que me protege a mí, aparte es Orgonita y transmuta las energías. Se abre registros sarcásticos, te alineo los chakras, ¿vale? Y todas esas cosas. Entonces, pues, se puede preguntar... O sea, que crees en todas estas energías y todas estas cosas. Más que las creas, que las siento. A ver, amigos, que esto se viene, ¿eh? Aquí en este programa hoy hay cositas chulas, ¿eh? No os lo perdáis. Verlo hasta el final, por favor. Percibo cosas, las buenas, las malas energías. Cuando va a pasar algo tanto bueno como malo. Iker, contacta a estas personas, que esta persona parece que guarda cositas dentro, ¿no? Hay una persona interesante aquí, así que llévala al programa, hombre. Vale, puedo llegar a percibir... Por ejemplo, aquí hay buena vibra, ¿vale? Bien, bien. De hecho, sois limpios. Bien. Joder. Hoy se han duchado. Oye, me voy contento para casa, ¿eh? Luego, si quieres, le preguntas algo. Ah, vale. Siempre se pregunta hacia ti, ¿vale? Sí. Para que veas que esto no tiene ni truco ni, ¿vale? Ni cartón. O sea, esto trabaja a través de la energía orgánica. Siempre la respuesta tiene que ser sí o no. Ah, vale. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Sí. A ver qué pregunta le tira ahora. Muy bien. A ver. ¿Qué puedo preguntar? Ponme tu mano y pregunta en tu mente, ¿vale? Lo que quieras. Vale. Lo que quieras, ¿eh? A ver, a ver qué preguntita sale de aquí. Empiezas a ir al péndulo. Me está diciendo un sí bastante, pero muy grande. Gracias, péndulo. Cuidado, ¿eh? ¿Qué preguntas te, Laurita? Pregunté salud y me dijo que bien. Te dice que sí. Vale. Gracias, péndulo. Pero si es que se nota como que lo mueve para la dirección, ¿eh? No sé. Yo de estas cosas no entiendo mucho, pero parece como que ella misma la está moviendo para un sí, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Te digo que tampoco se te puede ir la vida solo en esto, ¿vale? Porque estamos aquí y ahora. O sea, vivimos en este plano material y también tenemos que ser conscientes de ello y que no solo pensemos en las energías porque si no, no vivimos, ¿vale? ¿Te dedicas a esto? No, realmente yo soy tatuadora y anilladora corporal. Muy bien. Y ahora que... No se le nota, ¿eh? Que se dedica a lo que acaba de decir. ¿Qué estás buscando? Yo miro en el interior. A ver. Lo primero que... En ningún momento me bloqueé. Que te acepte como eres. Exactamente. Me da igual que sea una relación poliamorosa. O sea, no me importa. O sea, que esta mujer viene fuerte, ¿no? Le da igual lo que sea. Ella acaba de decir que le da igual que sea una relación poliamorosa. O sea, que de aquí... Aquí hay cositas interesantes, ¿eh? No, pues nada. Vamos a por esa personita. Mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias, cariño. Chavales, vamos a buscar a su persona, ¿no? A ver qué tal, qué energía trae y qué le transmite. A ver. ¿Me mola cerrar los ojos? Cuidado, José Andrés, de 30 años. Choni, agente inmobiliario en Madrid. Madre mía, amigo. Cuidado, ¿eh? El vendedor de casa. Y moverte y que nadie te jude. Eso es... O que no te importa que te jude. Claro. Mola eso. ¿Choni? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cómo me gustan, tío, que me impresione. Que rompan las barreras, una proactiva, una tía, como yo digo, 4x4. Bien, bien, bien. Tiene las ideas súper claras. Eso está bastante bien, amigos. Yo creo que va a encajar con esta chica. Que le dé caña. Mira, te voy a presentar a una chica maravillosa. Hola. Ella es Andrea. Andrea y Choni. Encantada. Encantada. Joder. Andrés, me llamo José Andrés. Bueno, llámame Tony. Marcelo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Choni, choni. ¿Choni de choni? Vamos. Choni de choni. Cuidado, ¿eh? Hombre, me ha encantado choni. Me lo he visto ya ahí con los rulositos puestos. Pero me ha encantado. Tiene una melena que flipas. Me mola. Yo soy la bifidus para los amigos. ¿La bifidus? Por la lengua. Ah, vale. Hostia. Hostia, qué guay, ¿no? Qué guay. Estaría muy guay besar a una chica con una lengua así. Ya le apetece besar a la chica con la lengua, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Te daño? A ver, si te digo la verdad, no. Porque te ponen anestesia. Claro. ¿Y eso te lo hace un cirujano o te lo hace una persona? Una modificadora cultural, en este caso. Es como la escarificación. La escarificación. Eso sí que duele. Me duele más pagar el auto. ¿Y eso cómo se hace, lo que acabas de decir? En plan, te pone algo que... Como el tipo vaca que te queme y luego se te queda la señal o algo. Es curioso, ¿eh? Nunca he visto eso. Es la primera vez. ¿Sabes? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Ya te has enseñado la lengua? Sí. Ya podemos cenar, ¿no? Pues ya está. Mola, mola, mola. Pues nada, ¿me acompañáis? Venga, vamos. Chavales, vamos a la mesa. A ver lo que sucede allí. Yo me venía con mi péndulo. ¿Qué es? ¿Piedra de? Bueno, van unas cuantas. ¿Tiene...? Es algo bonita. Es algo bonita. A ver. Va... A ver, pregunta lo que quiera, Chony. A ver lo que pasa. Es exclusivamente hacer a mi energía. Hace poco me lo partieron, ¿sabes? En una discoteca. Tenía otro y una chica... ¿Te lo partió? ¿Lo petó? Sin tocar, bueno. Me saltó, literal. Puede ser muchas cosas, ¿no? O protección, o que no tenía energía. Ah, mira, el chaval también entiende de eso. O sea, que es del mismo rollo, ¿eh? Que ya se le terminó. Yo veo cosas, siento. Y hay gente que las puede transmitir a través de objetos. Yo, de hecho, no lo puedo tocar. Es un objeto que no se puede tocar. Claro. Porque es personal. Y mola, mola mucho. Yo siempre llevo una mía, pero no voy a decir que la he perdido, porque eso no se extravía. Sí, sí, sí. ¿Qué llevo? ¿Cómo se llamaba? Es una piedra negra. A ver, amigos, si se te olvida en cualquier sitio, pues se ha extraviado. Se puede extraviar como se puede perder las llaves, ¿no? No es una cosa de que si tú la dejas en el sitio, te sigue el objeto, pero bueno. ¿Turmalina? Turmalina negra. Está turmalina negra. Bien. Bolsillo izquierdo, siempre en el plexo solar, no a la luna llena, sino el sol y también obsidiana, obsidiana seco. Exactamente. Por las noches en la de abajo de la cama. Como el Minecraft, ¿eh? Yo solamente había escuchado la obsidiana en Minecraft. No sabía que existía eso de verdad, ¿eh? Muy cerca de mí. Transmite muy buena energía. De hecho, vamos, sí, sí, tal cual. Bien. ¿Qué tienes en el lado derecho? Aquí llevo, pone Witch de Bruja, el 33. En verdad le pega, ¿eh? O sea, yo creo que todos los tatuajes que ha elegido le va a la perfección. El estilo que tiene la chica, la cara que tiene, es que le pega bastante, ¿no? ¿Qué? Que es mi número maestro y luego aquí llevo una escalopendra de dos cabezas que me llega hasta aquí. ¡Qué guapo, tío! Es un vicio. Lleva hasta las palmas. A ver qué tienes en las palmas. Hasta las palmas. Es una mordaza. Mordaza. Sabía lo que era, pero no sabía lo que era. Cuidado, que se puede esconder cositas interesantes, ¿eh? La mordaza, ojo, ¿eh? Es una cuerda de Shibari. Sí, es lo del arte de atarse así. Cuidado que se puede venir cositas, ¿eh, chavales? Ya os podéis imaginar, ¿no? Exactamente. Eso también. ¿El proceso dónde va? Que al final, ¿cuál es lo que quieres hacer en eso, en el Shibari? Es una manera de entrar en trance, ¿vale? También te digo que la persona que me ataba en este caso tienes que tener confianza. Claro. Con él o con ella. Que haya buena energía. Salto las manos que te están tocando. Exactamente. A saber quién han estado. Sí, sí. De ese modo, lo entiendo. Hay que tener mucho cuidado. Ojo, ¿eh? Cuidado con ese mundito porque es bastante interesante, ¿no? Hay bastantes cosas. Como que eso, ¿no? Que todo se mueve por energías, ¿no? Y cuidado, amigo. No puedes engañar. Si tienes una energía sucia, ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Que te pueden detectar. ¿Quién te abres también? ¿Quién te toca? Exactamente, efectivamente. ¿Y quién te está tocando? A ver, ata, ve. Sí, sí, ahora. Nada, el chaval está deseando que acabe la cita, que sean dos síes y diga, ojo, al hotel que hoy me atas tú, ¿eh? A la tal. Una buena vez, una buena vez. Y en el tema amor, ¿cómo lo vas entonces? Bueno, pues libre. Yo hace tres años falleció mi padre, ¿vale? Sí. Pero hace, bueno, hace casi ocho, en el 2015, yo me fui para Ciudad Real. Yo soy de Zaragoza, pero en menos de tres meses me enamoré y me fui para Ciudad Real. Flechazo, Cupido vuelve a hacer su trabajo, bien hecho, ¿no? Tres meses, flechazo, se enamora y se larga, ¿no? A vivir a otra ciudad. Muy bien, ¿eh? Qué guay. Lo dejé todo. Y hace menos de un año, pues me lo encontré con otra. Ni le guarda luto ni nada, ¿eh? Al día siguiente ya tengo a otra. Eso que de realidad, ¿no? Eso fue. Costión. Que de hecho, los cuernos son como los dientes, ¿sabes? En el momento que salen, ya te acostumbras a... Bueno, claro. Sí, ya no duelen. Claro. Es admirable tener ese sentimiento y esa sensación de llegar a ese estado en tu vida, de decir, pues me río de lo que me ha pasado, porque hay que hacerlo. Hay que ser humilde con esas cosas. Claro. Y aceptarlo. Además, yo le dije de tener una relación abierta. O sea, que estaba intentando salvar ya la relación como fuera. O sea, en plan, ¿te ha ido con esa? Vale, pues nos lo dejemos. Vamos a tener una relación abierta, ¿no? Ya, si quieres, la metes en la cama. Nosotros juntos hemos hecho tríos, hemos hecho de todo, ¿sabes? Cuidado. Pero te digo siempre con chicas. Claro, lo que a lo mejor el marón habrá querido. Dice, aquí un tío no entra. Si quiere una chica, ¿sabes? Y ella, pues, habrá cedido y ya está. ¿Cómo se llama eso? Fragilidad masculina, ¿no? Claro. ¿Qué digo claro? Sí. ¿Le has comido el culo alguna vez? Mucha. Bueno, amiga, ¿y qué tal? ¿Cómo fue esa comida de culo? A ver. Pues tú verás. Si tenía mi cinturón pene y todo, ¿sabes? Cuidado, que no quiero otro marobo, pero que se ponga la novia al cinturón pene y le dé fuerte y flojo. Sí, ¿no? Amigo, cuidado, ¿eh? O sea, imagínate. Sí, bueno, yo tenía un cinturón pene, que de hecho quiero ahora uno para mi próximo cumpleaños. Ya se lo he dicho a mis colegas que me compren uno, por favor. Cuidado. Tengo que salir por Ciudad Real a dar algún pollazo alguno. Es por jugar un poco. Madre mía, es madre mía que se le viene. Ah, imagínate. Qué bien. Choni, ¿estás preparado? Porque como te vaya con esta chica, ya sabes que aquí va a haber cinturón pene, ¿eh? Lumpio, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, 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 siempre, siempre, siempre hay que probar. Porque no sabes si te va a gustar o no, ¿sabes? Claro. Yo la verdad que siempre me voy a quedar con la incertidumbre, ¿no? Probar hay veces que es malo, ¿eh? Porque te puede gustar demasiado y luego se puede convertir en un vicio. Yo prefiero no probar ciertas cosas, ¿eh? Chavales, no sé vosotros lo que opináis, pero mejor así, ¿eh? ¿Y tú dónde eres? ¿Dónde vives? Perdona. Madrid. ¿Y por aquí, por dónde sales? Madrid. Soy muy de bares, últimamente. Sí, ¿no? Claro. Aunque tampoco decir que soy de bares porque donde caiga, donde haya un plan. Donde caiga y haya buena cerveza, di la verdad, amigo, es lo mejor. Ya, si hay buena gente... Puedo estar súper pijo, puedo estar súper punky, puedo irme a una raid. Sí, sí, sí. O puedo estar súper chill con mi perro. ¡Oh! Bien, bien, bien. Eh, igual que yo. Eh, ah. Me pasa igual. Me adapto a cualquier situación. Pues ya está. Yo creo que hacen la pareja perfecta. Eso sí, Choni. Ve preparando un poquito de vaselina porque sabe lo que le van a regalar en su cumple, ¿no? Soy... Pues que rompemos esquemas. Ajá. Al fin y al cabo. Porque no por nuestra apariencia, ¿no? O nuestro pensamiento. Claro. Solo podemos ir con ciertas personas. Claro, ¿no? Como que las etiquetan como estas personas con estas pintas, pues tienes que estar en este lugar, ¿no? En plan rockero y todo rollo ese, ¿no? Que como que no están acostumbrados a verlo en otros tipos de bares que son normales, ¿no? Entre comillas. No. Yo puedo llevar estas pintas. Que también puedo ir a bailar un paso doble. Claro. Que te hago twerk. Que te bailo danza del vientre. Que me voy a un festival. Claro. Que me voy a un festival de punk. Que me voy a una rave de jungle, de Dramamba, ¿sabes? Claro. En Ciudad Real tenemos un campito. Da coraje, ¿no? Eso, ¿no? De que siempre estén poniendo etiquetas por las pintas que lleve, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Puede ser lo más pijo del mundo que después eres un puto diablo, ¿no? En plan... Y después puedes tener estas pintas, ¿no? Así más punky, ¿no? Más hardcore, ¿no? Y ser un cacho de pan, ¿no? Es que son cositas que no debería de guiarse por las pintas. Un olivar. Y ahí es donde hacemos nuestras... Qué guay. Es que es lo mejor. Entonces, pues ahí viene quien queremos que venga. Estaba en rave, pero no estaba en rave. Cuando vivía en Londres estuve en una rave, pero en una casa, en plan, un poquito más... Vale. ¿Sabes? Un poco más o menos. No, en una rave a campo abierto. Esas son las nuestras. Claro. Qué guay. Sí. Decisión final, ¿eh, chavales? A ver lo que pasa. Yo creo que son dosis. Alta. Venga, a ver. No, ¿densa o qué va? Tensa, tensa. ¿Qué te ha parecido? Yo he estado muy cómodo contigo. Sí. Es una tía increíble. De primera, eres una tía bastante llameante. Luego, físicamente, lo que demuestras, lo que enseñas. Aunque pongas... No te quedas corto, ¿eh? A ver. Cuidado. Tía. Solo tengo el pelito largo. Cuidado, cuidado, amigo. Pues yo solo tengo cuernos y la lengua. Andrea, ¿te gustaría tener una segunda cita con Choni? Sí, yo la verdad que sí. O sea, me ha parecido un pibe cojonudo. Tiene rollazo. Hostia, se me ha olvidado el rollo, tío, para tirártelo. ¿El qué? Que ya aquí hay el primer sí, ¿eh? Es que ha congeniado. Se veía que era una cita de que iban a acabar los dos bastante bien y se iban a dar la mano para irse. Cuidado, ¿eh? No, sí, pero me ha parecido un pibe cojonudo. Yo sí me gustaría seguir teniendo contacto con esto. ¿Cuál? ¿Y a ti, Choni, te gustaría tener una segunda cita con Andrea? A ver, Choni. Bastante cómodo. Ahora, para que digas, sí, pero el cinturón ese que te ibas a comprar... Tila a tus amigas que no te lo regalen, ¿eh? Ya que eres una tía con la que se puede hablar, Esto no todo el mundo podemos contarnos, ya no sobre nuestra vida personal, sino hablar de estos temas tan abiertos, de energías, de cómo nos sentimos, de, pues eso, el tema de los pensamientos. Claro. Me voy a dejar el puñito aquí. Ahí va, perdón. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo siento. Cuidado. Cuando quiera estás invitado al campo. Al olivar, ¿no? Para que te sientas aquí en comuna y hagamos cositas. Al rave, tío, me tienes que invitar a la rave. No te prometo que sea el primero, pero a ver, si me pones te enoja... Hombre, te enoja. A mí está ahora sí como zombies. No, 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 no. Ahí, la mamba, jungle... Eh, bien, 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 bien. No pasa nada. Yo acabo siempre en tanga. Cuidado, eh, que yo acabo siempre en tanga, amigos. No sabes lo que dices. No estás preparado para la guerra, ¿eh? Vamos a bailar un poquillo, ¿no? Sí, vamos. Vamos a hacer la rave. Venga, vamos. ¡Ea! ¡Vamos! Chavales, está acabado genial. Espero que os haya gustado la cita. A mí me ha encantado, la verdad. Que transmite muy buena vibra. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Del programa. Que hay citas que acaben así, con buena vibra, ¿no? Aunque luego hay citas que acaban mal. Y también me lo paso genial porque te da harta de reír, ¿no? Ya sabéis, si os ha gustado, un like, un comentario. Suscribiros, que cada día somos más. Vamos a por los 1.300 suscriptores. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!